Entonces, tienes ahí los efectos en horizontal y juega y cambia lo que quieras. Vale, mira, yo antes de empezar, atusándome, ¿sabes? Nunca he hecho esto. Estoy nerviosa, a ver si me va a gustar más. Tenemos un problema. Tú, me estás poniendo pómulo. Oye, esto me vuelve cada vez más feo. Tú, pero qué movida es esta, chaval. Natural, no, 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 no. O sea, tengo los dientes negros y me acabo de enterar, ¿o qué? Ostras, chaval. Este, este, sí. Ey, también está. Ey, me gustan los feos, tío. Porque los feos hacen gracia. O sea, me encanta, tío. Vale, 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 vale. Esto me mola más, ¿ves? ¿Has visto? No tanta belleza y tanto rollo. Podemos ver la diferencia si aplicas el botón que hay ahí cuadradito. ¿Puedes abrir ese botón, por favor, para que veamos qué es lo que has hecho? Sí. Así. Oh, my fucking God. Claro, es que tú te crees que eres así, ¿sabes? Sí, este es el de Slim, claro. Oye, este sí que mola, ¿eh? Pero aquí, mira. ¿Veis la diferencia? Es sutil, pero se ve. Oye, pues sí, sí, con más Slim quedo mejor, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Me da mucha vergüenza. Así soy yo. Y así me veo en Instagram. Es que qué heavy, qué heavy. Qué heavy. Parezco una muñeca, tío. Es que no es real. Pues creando un odio hacia sí misma, brutal. Teniendo la imagen normal al natural. Ya, si me das esto, no se me vuelve a ocurrir subir una foto así, pudiendo subirla así. Pues es que esto es muy peligroso. Porque llevas un rato divirtiéndote y de repente dices, ¡ay, qué guapa estoy! Y cuando te comparas, pues es que eres otra persona. Pero lo gracioso es que yo hace tres minutos, antes de usar esto, me veía estupenda. Me veía que había venido divina y monísima. Y claro, con todo lo que me he hecho, ahora no me gusto. Gracias. 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 Gracias.